qué grandes tomas se pueden hacer con el dji avata 2 sumamente impresionante y seguro tú te estás preguntando si este drone es para ti o para qué lo usarías o si deberías de comprarlo bien déjame te explico cuáles serían las opciones para que tú adquirieras este drone hey hey cómo están el avata 2 es la versión nueva y todo mundo está hablando de este nuevo drone el fpv avata 2 segunda versión de la bata que hemos conocido y que ya tuvimos hace algunos años sin duda alguna el hacer drone o el volar drone se ha vuelto muy popular hoy en día y más común cada vez pero muchos se preguntarán si los drones estilo fpv que son estos que ya hacen movimientos casi casi estratosféricos y que parecen un avión de combate si realmente estarían siendo utilizados de manera pues comercial en tu forma de trabajar o para qué adquirirías este drone sin duda alguna las tomas que uno genera ya con este tipo de drones son mucho más arriesgadas los drones fpv son complejos de manejar no es al inicio como tan fácil como nada más sacarlo de la bolsa y volar un drone como es el que uso constantemente en mis viajes que es un drone el dji mini 2 que ya sé que hay más versiones y hay muchas formas y que el 3 y que ya lo sé no he evolucionado no he cambiado mi drone y porque me ha sido muy funcional ya lo tengo que cambiar pero justo esta pregunta es porque yo también me la he hecho y a lo mejor tú te encuentras en esta situación si debería de cambiar o comprar un nuevo drone me iría por el avata 2 o no lo haría claro está que se ve un poco más arriesgado y que hoy en día hasta conciertos hasta en el concierto de luis miguel ya vuelan el drone de fpv y ya están volando para que tengas ciertas texturas y diferentes formas más creativas de hacer un vídeo o de un comercial sin duda alguna el fpv llega a ser algo bastante pues sí en cierta forma arriesgado pero un buen elemento que pues tal vez no está siendo tan bien explotado y que podríamos explotarlo más para ser más creativos en comparativa si nos deberíamos de comprar la versión 1 o la versión 2 depende de cuánto sea tu presupuesto la versión 1 evidentemente ahorita que salió el lado ya bajó de costo y no le pide mucho la versión 2 al al 1 realmente si tiene unas mejoras en la cámara y sobre todo por ejemplo te voy a decir la grabación en 4k a 60 cuadros está brutal esta grabación pero si tú tienes el avata 1 pues yo no recomendaría que lo mejor sería la evolución a menos que tú quisieras porque pues bueno te gusta comprar la tecnología y tenerlo más nuevo en tecnología pues sí cámbialo al avata 2 yo no creo que estas mejoras que ha tenido el avata 1 al avata 2 pues sean muy 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 reconocidas o muy grandes pero si no tienes este tipo de drones yo creo que sí es una buena forma de evolucionar y de cambiar creo que el mundo hoy en día está buscando cosas más creativas y este tipo de drones nos lo está dando un fpv es un poco más arriesgado y a la vez antes era mucho más complicado volar este tipo de drones hoy la marca de dj nos da la facilidad con su nuevo control de nos da la habilidad de manejarlo con mayor rapidez aunque sea lo vemos en su comercial en su comercial sale un niño volando desde su cuarto este drone fpv lo que pensaría uno que son estos drones bastante complejos o complicados de volar que realmente sí lo son anteriormente un fpv era bastante complicado de volar y que no sé nosotros no podríamos sin antes haber estado practicando y entrenando y entrenando eso va a seguir pasando con la versión del fpv 2 porque cuando manejas directamente con el control tienes mayor movilidad y tienes el todo el control total como así lo dice y a diferencia de que si usas nada más el joystick pues lo hacen más sencillo y más amigable pero bueno ya me alargué bastante con esta explicación y creo que tú ya lo sabes si estás en este vídeo es porque ya sabes qué es lo que tiene el fpv pero ahora viene la otra pregunta si tú tú no tienes ningún drone aún y realmente te quisieras dar el salto hacia un fpv yo sí te recomendaría que esperaras que primero tuvieras un drone ya sea de la línea mini o el que tú quieras uno sencillo pero que tú tengas un drone que no sea fpv esto te va a hacer más consciente y que a la vez también tengas tomas un poco no tan arriesgadas y que sean un poco más cinematográficas o más comerciales es la palabra comerciales porque nuestros drones pues siguen siendo muy útiles y por eso siguen sacando versiones y versiones y versiones nuevas de cada uno no quiere decir que sustituya el fpv a los drones son diferentes si quieres ser más creativo y hacer cosas más arriesgadas y a la vez ya tienes un drone que sea de los clásicos que se vuelan clásicamente pues sí es una muy buena recomendación ese es mi caso yo estoy en ese punto en donde ya tengo esta línea de drone y ahora quiero un fpv y voy a buscar el ser un poco más arriesgado en mis vídeos ya lo van a estar viendo próximamente en mis vídeos como voy a estar volando y aprendiendo a volar el fpv si tu caso es que no tienes ninguno primero compra un drone de la marca sencilla de la línea básica y luego salta el fpv pero antes de todo esto pregúntate si realmente le vas a utilizar y si le vas a sacar un provecho o es necesario el drone si te dedicas a la fotografía y el vídeo evidentemente un drone es necesario ya no hay otra forma ya es obligatorio que tú tengas un drone pero si tu contenido no es como de viajes o que te dediques a la fotografía y vídeo como es mi caso creo que se volvería nada más un juguete o un accesorio bastante caro y que te podrá hacer tomas muy padres en tus viajes pero la verdad es que no sé si yo lo invertiría o lo compraría porque no son juguetes bastante baratos yo no invertiría en un drone fpv si no lo voy a usar con una intención o porque realmente lo necesite eso yo creo que cada quien lo va a decidir y depende de tu presupuesto eso es evidente la evolución del vídeo ha sido mucho más allá y que nos están dando las herramientas para poder ser más creativo por eso este drone el fpv no he hecho el análisis que voy a hacer un análisis este vídeo realmente es solamente mi punto de vista antes de probarlo que ya lo voy a probar así que esperen mi reseña de cómo lo voy a probar pero antes de me estoy anticipando en darte mi punto de vista y la perspectiva que tengo pues este fue el capítulo de hoy coméntame si tú ya volaste este drone o has volado fpv y si te gustaría adquirirlo obviamente y si eres nuevo en el canal yo soy Chuck Ross suscríbete a mi canal y dale like y click a la campanita no lo olvides y nos vemos la próxima semana